General de la empresa pública Petro Amazonas, doctora Carla Vaquero, delegada de la ministra de salud, señor sociólogo Ángel Espinosa, coordinador zonal de educación, señores concejales de los gobiernos municipales que conforman la provincia de Orellana, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, hermosas reinas, policía nacional presentes en este acto, señores invitados especiales, representantes de cada una de las comunas que conforman nuestro precioso cantón Aguarico, señores presidentes de los GAD parroquiales que nos honran con su presencia, señores servidores públicos, público en general, hoy día para nosotros como Aguariquense es un día muy conmovedor, referencial para recordar un año más de aniversario, son 94 años que nos ha unido, yo me imaginaba un cantón Aguarico hace 94 años con gente unida, con gente cooperadora, con gente trabajadora y sobre todo llena de voluntad y de buenas costumbres. Aún habiendo pasado tanto tiempo, siguen conservando la plenitud de las buenas costumbres. Es por eso que nosotros, como representantes del gobierno municipal del Cantón Aguarico, hemos cogido este reto, pese a que teníamos apenas tres meses dentro de nuestra administración, habíamos tomado el reto de organizar unas jornadas culturales, deportivas, para promover una cosa, para promover el turismo, para promover la unidad y para promover la hermandad. Para nosotros ese es nuestro objetivo, porque si no existiera eso dentro de estas jornadas, no hubiera un espíritu que llene de vida y que le dé actividad y la chispa que necesita, toda actividad de este índole, para que sea considerada como una de las grandes fechas conmemorativas. El reto ha sido acogido por todo nuestro equipo de trabajo, por cada uno de los presidentes de los GAT parroquial, de los dirigentes comunales, de las personas que nos han colaborado de forma considerada, de forma muy dedicada. Nos hemos dado cuenta que solamente es cuestión de querer para poder construir y ese va a ser para nosotros nuestra carta de presentación. Primero, primeramente, por unir un pueblo, por unir un cantón, y ahí sí comenzar a ser un cantón diverso, de oportunidades para todos, sin sectoriar, ni dividir, ni por su etnia, ni por su color, ni por su credo, ni por su tendencia política, porque para nosotros la política tiene un solo objetivo, y es unir y llevar al pueblo al desarrollo a través de las entidades públicas, porque hay una gran diferencia entre servirse de un pueblo y servir para un pueblo. Hemos cogido el compromiso de servirle al pueblo. Nuestra administración estará dedicada al servicio de todo nuestro pueblo en general, nuestro cantón agarico, y estamos obligados y comprometidos a trabajar de forma coordinada con todas las entidades públicas, porque eso es obligación de cada uno de los representantes de estas entidades, sean públicas o privadas, porque el pueblo nos ha elegido, nos ha encomendado esta labor para buscar mejores días, para encontrar propósito y para generar oportunidades, obras y servicios. Es por eso que en esta mañana, en esta tarde, tenemos la presencia del compañero ministro de Energías y el gerente general de Petro Amazonas, también está la compañera representante delegada del Ministerio de Salud, porque en estos actos es donde nosotros, como representantes de entidades públicas, dejamos firmando y acordando los compromisos que han encaminado y que van a encaminar de buena manera, porque solamente de esta forma, encontraremos un aguarico de oportunidad, encontraremos un aguarico de posibilidad, y llegaremos a obtener ese aguarico de desarrollo, porque no es necesario construir, si no se ha edificado en el corazón de cada ciudadano. Por eso es que estas jornadas culturales han sido dedicadas para ustedes, han sido por ustedes, y aquí nuestro compromiso para trabajar mancomunadamente con todas las entidades públicas, los GAT parroquial, los dirigentes comunitarios, las organizaciones sociales, el gobierno provincial, el gobierno central, porque es un derecho que ustedes lo han adquirido, y nosotros como servidores tenemos la obligación de cumplir con ese derecho. Gracias compañero.